A ver mis amigos, es un momento muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que reaccionar nuevamente a un video, llevamos ratos y de hacer reacciones Y es que esta no es una reacción cualquiera, para nada Primero vamos a reaccionar a un video del Sargento 343 sobre Call of Duty Que eso de por si para mi, ya debería ser un evento cinematográfico Porque no pasan todos los días y es algo espectacular Pero es que además, el bueno del Sargento va a analizar Call of Duty Modern Warfare 2, el original Como muchos sabrán, mi juego clásico favorito de toda la saga Entonces creo que es más que obligado que tenemos que reaccionar Por favor, antes de empezar, déjenme abajo en los comentarios qué opinan sobre la reacción del Sargento La verdad, por lo que me imagino, creo que no podremos estar muy bien en desacuerdo con algunas cosas Incluso en el podcast que hicimos, dimos varios puntos en los que estábamos Bastante de acuerdo, entonces imagino que va a ser una reseña que vamos a disfrutar sin problemas tranquilamente Pero vamos a ver cómo se da, vamos a ver qué dice el Sargento, qué tiene que decir sobre Modern Warfare 2 A ver, ya lo tenemos por aquí y aquí está Me aparece como visto porque ya entré, pero vamos a ver Call of Duty Modern Warfare 2 mejoró lo inmejorable El más importante titula Pues bueno, no sé ustedes qué opinan, pero debemos verlo Es un video que sí o sí no, es un video que no nos podemos perder para nada O sea, para nada nos podemos ver este video Vamos a ver qué tiene para nosotros Año 2007 Call of Duty Modern Warfare dio uno de los golpes más importantes en la industria Demostró cómo una saga puede renovarse y autosuperarse cuando se lo propone Además del detalle de poder enfrentar y superar a titanes ya establecidos Fue un juego con grandes novedades y aciertos Y justamente todo esto le generaba un nuevo problema a Infinity War Y era cómo superar a Modern Warfare No era nada fácil Por lo que lo lógico era construir sobre lo ya conocido Tomaron el núcleo de este juego y lo expandieron en múltiples direcciones Agregaron personajes más trabajados Una trama más oscura e intrincada Pulieron las mecánicas Y sumaron más armas, mecánicas y referentes Si el primer Modern Warfare nos traía la guerra moderna Este nuevo Call of Duty se encargaría de sumergirnos en la Tercera Guerra Mundial Nos demostraría cómo se pueden desestabilizar las relaciones entre las naciones Y hacer que todo llegue a un punto crítico O en pocas palabras Buscaron llegar a una nueva escala Buscaron darle una personalidad nueva A un juego que de por sí era ya casi perfecto Tiene mucha razón en eso Porque creo que es algo que no nos lo hemos puesto a pensar lo suficiente Es que Call of Duty 4 ya era un juego muy bueno O sea, absurdamente bueno Con el video que estoy preparando que van a ver la otra semana Se van a dar cuenta que es un juego enorme O sea, es un juego brutal Es un juego brutal Claro, imagínate tú en el 2007 ¿Cómo ibas a superar eso? Requiere de un ingenio brutal Y fue así que en 2009 Llegó Call of Duty Modern Warfare 2 Así que para entender mejor esta obra Hablemos de su campaña La cual debo decir que arranca de forma muy poco inspirada Al imitar el campo de entrenamiento del primer Modern Warfare Y creo que lo que más me molesta es que desaprovecha la atmósfera que crea todo esto Creo que es un momento que podría brindar mucho más Que solamente imitar al primer Modern Warfare ¿Ve lo rápido que ha ido? Sacar la pistola siempre es más rápido que recargar Tú no eres gas Eso está bueno, ¿no? Y tiene razón porque en juegos como Call of Duty 2 Era que estaba esa escena en Stalingrado Que íbamos por ahí sin arma Tranquilamente pudieron haber hecho algo así del estilo Pero pues tiraron por hacer un tutorial innecesario para mí Porque Warfare 2 no aplicaba ninguna mecánica Que el juego mismo no te explicara después Entonces no veo cuál es la necesidad del tutorial la verdad Seguido de eso tenemos un arranque potente con los Marines Nos encontramos bajo fuego intenso del enemigo Y algo que me encanta y me llama la atención Es que las fuerzas locales están tan acostumbradas a esto Que les da igual Quiero decir, mientras que nos disparan con RPG Este tipo se come una barra de chocolate ¡Qué lindo! Con respecto al resto de la misión Tengo que destacar todo el apartado técnico Ya que es muy notable la evolución con respecto al primer Modern Warfare Y la atmósfera que consiguen es simplemente maravillosa Si me preguntas a mí Este salto técnico es de los más grandes que tuvo Call of Duty en su historia O sea, de verdad la diferencia entre Call of Duty 4 y el Warfare 2 Es muy grande Muy grande O sea, por comparar algo Estamos hablando de la diferencia que hay entre Black Ops 4 y Modern Warfare Por ejemplo Fue una barbaridad Y fue en muy poco tiempo además Asumo que fue porque en Call of Duty 4 no explotaba ni de lejos El potencial de la Xbox 360 Ni de esa séptima generación de videoconsolas Ya este Modern Warfare 2 lo hizo mucho mejor Entonces imagino yo que era por algo así Cosa que se reafirma mucho más con la siguiente misión En donde para empezar somos guiados por Soul Ese mismo personaje que controlábamos en el primer Modern Warfare Y que ahora tiene voz y una personalidad Sin mencionar que nos cuida conforme avanzamos Y es uno de los mejores momentos guiados de toda la saga Y que además de eso diría que es una misión que lo tiene todo Una introducción espectacular y atmosférica Seguido un momento de sigilo extremadamente tenso Y terminamos con un escape glorioso cargado de acción por todas partes Y que parece erigido por Michael Bay Es sencillamente maravilloso Ya te digo yo que si se pone a desglosar Cada misión de la campaña así Se nos va a media hora Y de Michael Bay hablaremos más adelante Digamos que hasta este momento todo va bien Por lo que tenemos que hablar del golpe más fuerte que da este juego Y es justamente con la siguiente misión Y es nada de ruso Y aquí quiero detenerme Pero primero tengo que aclarar Que tengo que censurar algunas cosas Lo siento ¿Recuerdan el momento de la bomba nuclear del primer Modern Warfare? ¿Y cómo ésta marcaba el tono de la obra? Nada de ruso es su equivalente en este juego Claro que la perspectiva que se utiliza acá Es completamente diferente Ya que formamos parte de un atentado en un aeropuerto Y el juego nos da la libertad de escoger qué hacer Y necesito que me presten mucha atención Antes de eso Antes de que diga lo que vaya a decir Censuró la masacre a los civiles Y pues Bueno no sé Yo pongo esa escena muchas veces en muchos videos Y la he visto muchas veces en muchos videos Nunca he visto que haya una repercusión real Hacia quien las ponemos Entonces Incluso muchos de esos videos llegan a más visitas Entonces No sé por qué lo hizo Pero tiene razón con que es algo sensible El juego te permite disparar Pero no te obliga a hacerlo O por lo menos No hasta que llegan las fuerzas de seguridad Eso significa que es el jugador Quien decide cómo afrontar esta situación Puedes disparar O no hacerlo O disparar al aire Nada de eso cambiará el resultado Pero Si cambia el cómo tú Afrontas esta misión Y justamente me gusta destacar todo esto Porque es una obra del 2009 Que entiende cómo funciona un videojuego Sin copiar al cine De hecho Durante la primera mitad de la misión No puedes esprintar El juego te obliga a observar Y tú decides si participar O no Y de paso Es una de las pocas misiones En toda la saga Que puedes saltar sin jugar Pero tras este evento La historia se fragmenta en dos Por un lado Tenemos que cazar al responsable De todo esto A Vladimir Makarov Y a todo aquel Con el que haya tenido contacto Lo que nos permitirá viajar A diversos países del mundo Dando una buena variedad De misiones Y locaciones Y por el otro lado Viviremos una invasión A gran escala Por parte de Rusia Hacia los Estados Unidos Donde nos veremos obligados A hacer lo posible Para defender nuestro país Y aquí me gustaría Detenerme nuevamente Los segmentos En donde tenemos que defender Las ciudades Son simplemente brutales A nivel técnico Diría que son perfectos Y a nivel jugable Son disfrutables Variados Y muy desafiantes Honestamente El juego sabe transmitir Muy bien el coraje Que sentimos en este momento Pero de lo que quiero Hablar en particular Es que se suele decir Que estas misiones Y el juego en general Generan cierta disonancia Ludo narrativa Ya que por un lado Nos hablan de lo horrible Que es la guerra Mientras que por el otro Nos felicitan por luchar Eso es puntería Eso ya fue muy Dayo Es decir Eso ya fue muy Dayo En el podcast Lo hablamos A él a veces Lo comparan con Dayo Incluso físicamente Son similares Si los pones el uno Al lado del otro Pero solo a alguien Como Dayo Se le ocurriría Que pueda haber Una disonancia Ludo narrativa En algo así Estamos en Call of Duty No en Spec Ops Y si te digo Spec Ops Tiene más disonancia Ludo narrativa Que Call of Duty Y la realidad Es que no hay Una disonancia aquí Y tengo que explicarme Quienes nos felicitan Por matar a numerosos enemigos Son nuestros líderes Aquellos que no están Con nosotros En el frente de batalla Nos dan las órdenes A kilómetros de distancia Mientras que somos Nosotros y nuestros compañeros Los que si acuden Al llamado al deber Somos nosotros Quienes se sacrifican Y hacen todo lo posible Para defender a la nación Por lo que más que Generar una disonancia El juego lo que hace Es crear un gran contraste Entre quienes dan las órdenes Y quienes las cumplen Y no solo eso Yo también ya diría Una parte ahí Es que por ejemplo En misiones como contingencia Ahí si es el mismo Soap El que maneja Los cohetes AGM Entonces cuando Haces muchas bajas Es Soap Quien te felicita Y ahí también Ya añades una capa De complejidad Porque un personaje Como Soap No creo que tenga que ser Un personaje crepuscular Que no se sienta cómodo Con su lugar en el conflicto No Un personaje como Soap Que en este punto Ya es capitán Es un lobo viejo Ya es alguien que Ha combatido mucho Por lo cual llega un punto En el que desarrolla Cierta camaradería Y al entender A los rusos Como los malos Pues él dice No pues que Que bien Que con un misil Nos carguemos a 10 Entonces Tampoco lo veo Como algo malo Yo tampoco lo veo Como algo malo Ni inconsistente O incongruente Y solamente Y solamente por si acaso Tengo que aclarar algo Y es que no digo esto Como un ataque a Dayo Sino que he visto Varios canales Que se quejan de esto Cuando es algo De lo cual no padece Este juego En donde si podría haber Una real disonancia Es con respecto Al tono Ya que aquellas misiones Protagonizadas por los Marines Son situaciones Extremadamente tensas Mientras que con el SAS Son más peliculeras Pero inclusive así Eso sería otra discusión Completamente diferente Pero hablando del SAS Con ellos tendremos Que rescatar A un prisionero De un gulag Misión que debo reconocer Que es impresionante En todos los sentidos Tiene un arranque Espectacular Enfrentamientos tensos Se permite homenajear De forma muy linda La película De la roca De Michael Bay Y nos dan la sorpresa De que ese prisionero Es el capitán Priced Nuestro querido capitán Del primer Border Warfare Regresa para darle Casa a Makarov Que lindo Así que en términos generales Tenemos otra gran misión Que lo tiene todo Pero sin duda El evento más destacable Es cuando vamos a cazar A Makarov Donde Sophie Price No sé si se le pasó Al sargento Ya lo sabía Pero le podría reclamar Este juego Entre comillas Es la relación Con el inicio De este juego Y el final del anterior Y es que en el final Del anterior Pues Price está ahí Con los soldados Con los rusos Aliados En cambio aquí Está en un gulag Entonces en qué momento Te explican eso ¿Sabes? Y es algo que el sargento dice Si no te lo explican Dentro de los propios juegos Y entonces es inconsistente Y bueno Si crearon un mini cortometraje Para explicártelo Pero igual Tiene ahí esa cosita Y no sé si es que no lo notó O simplemente no lo pasó Mientras que Ghost Y nosotros Vamos por el otro Y sabemos cuando las cosas Van a ir mal Cuando el enemigo Nos estaba esperando Por lo que es una misión Que pasa de ser de infiltración A sobrevivir A sobrevivir Intensos asedios Del enemigo Y al momento De ser extraídos Somos traicionados Por Shepard Uno de los generales Estadounidenses Que ha estado a cargo De varias de las misiones Del juego Es un giro Muy sorpresivo Que requiere Un poco de explicación Y es que Shepard Estaba a cargo De los soldados Que murieron En el ataque nuclear Del primer Modern Warfare Eran sus hombres Y perdió a 30 mil De ellos en un instante Mira por poner un ejemplo De lo que mencionaba Eso que está diciendo El sargento Te lo explican en el juego Y no solo que te lo expliquen En el juego Lo viviste En un juego anterior Entonces ahí Pero lo que realmente Le molesta Es que su nación No hizo gran cosa Al respecto Lo que nos demuestra Que lo único que él busca Es venganza y justicia Pero la quiere A través de todos Los medios posibles Es un personaje Con un mensaje Muy contundente Literalmente está criticando Al país Por darle la espalda A sus propios hombres Es un tema Extraordinariamente delicado Y que curiosamente Nos aleja tanto De la realidad Por lo que estamos Ante otro personaje Que la comunidad Y los retractores De Call of Duty Nunca entendieron Es cierto que no se nos muestra Mucho del personaje Y que debió haber existido En el primer Modern Warfare Pero solamente Por las ideas Que representa No es poca cosa Literalmente Cada vez que escuchen Algún pendejo Que dice que Call of Duty Solamente tiene villanos rusos Pues Presente la Shepard De verdad Cada vez que alguien Dice esas cosas Se nota que no juega A la saga Y en el caso De Shepard Es muy curioso Porque es un caso Similar al del Inquisidor Es como ese personaje Que siempre estuvo ahí Pero nunca lo vimos Y ya Pues viéndolo En el siguiente juego Coge mucho más sentido Para mí Si hubiera tenido Más presencia Hubiera sido todavía mejor Aunque tuvo una buena presencia Y fue suficiente Para armar Lo que quería armar Y tiene razón Representa unos ideales Muy bárbaros Es el típico personaje Que decimos No apoyamos lo que estás haciendo Porque eres un maldito enfermo Y no son los métodos Pero hay un ideal detrás Es un Podemos entender Lo que estás haciendo Por lo menos Hay unos motivos Que para ti significan algo Y eso es más De lo que En muchos juegos Y solo como detalle Me encanta la unidad Que él comanda La Shadow Company Y es que tienen Mis diseños favoritos De todos los Call of Duty Inclusive trato de llevar Una imitación de estos En GTA Online Que lindo Pero me estoy desviando Al final tenemos Un breve enfrentamiento Con Shepard Que termina En un Quick Time Event Y a diferencia De todos los que hemos visto En esta saga Diría que este es el único Que no es ridículo Seguramente hubiera sido Mejor solucionarlo De otra manera Pero la forma en la que Está ejecutado Y lo tenso que llega a ser Realmente está bien A diferencia de otros Así que en este punto Terminamos con esta parte De la historia Y Makarov Nos estará esperando En la siguiente entrega Por lo que en términos generales Tengo que decir Que esta campaña Es fantástica Tomaron todo lo aprendido De Modern Warfare Y lo llevaron A un nivel mucho más allá Tanto en escala Personajes Detalles Y más Básicamente hicieron lo mismo Que Gears of War 2 Expandieron el universo Ya conocido Y le dieron una personalidad Mucho más marcada A algo que ya era fenomenal O en pocas palabras Modern Warfare 2 Es de esas raras secuelas Que saben cómo superar A su predecesor Pero Antes de pasar al multijugador Debo hablar de un detalle más Y es el museo Y es que al terminar Con la campaña Desbloquearemos una sala Llamada al museo En donde veremos Diferentes escenas De cada uno De los niveles del juego ¿Ustedes se acuerdan Lo que me costó Pasarme el maldito museo En el directo Que hicimos Dios mío Cristo bendito En serio Y tengo que decir Que es sencillamente hermoso Y es que no era necesario Nadie se hubiera esperado esto Y nadie les hubiera pedido esto Pero que lo hayan hecho Demuestra el cariño Que le tienen a su propia obra De amor De amor Y además de todo eso Si oprimen este pequeño botón De acá Se enfrentarán Contra todos los personajes De la campaña Que lindo Es casi como si fuera Un modo supervivencia Y es bastante divertido Y alocado Honestamente he jugado Horas a esto Y de paso Voy a aprovechar esto Para hablar sobre las armas Y es que se agregaron Muchas nuevas Que están bastante bien Pero al mismo tiempo Quitaron algunas otras Cosa que no termino de entender Ya que el G36 Podía funcionar igualmente En este juego Pero Donde si que tengo una queja Es con el diseño De algunas armas Como con la MP5 La cual es una de las más feas Que he visto Junto con la de GTA V Y es que lo peor Es que tenemos Esta montura sobre el arma Que la hace parecer Un juguete La MP5K original Debería verse así Pero si de problemas De diseño hablamos Tenemos que hablar De la M4 La cual se ve más alta De lo que debería ser Y da la ilusión De tener un riel Sobre otro riel Y la cagaron Con las texturas Duplicaron el extremo Del lado izquierdo En el derecho Por lo que esta M4 Carece de un puerto De eyección Y del botón Para liberar el cargador Y exactamente lo mismo Pasa con la M16 Que bien Pero como curiosidad Podemos encontrar La escopeta Del primer Modern Warfare Al combate Mira que no tenía ni idea Y cuando hago un video De curiosidades Que la próxima semana Me van a entender Mira que voy a incluir eso La cual supuestamente Es una Winchester 1200 Pero para mi Siempre fue una Mossberg 500 Pero como gran curiosidad Podemos enfrentarnos Contra un Juggernaut Que lindo Con respecto al multijugador La cosa es muy diferente Pero antes Ya que mi viejo disco duro Se fue a la mierda Y perdí todo lo que tenía capturado Dejaré que Lizzie Shadow Juegue esta vez Bien Este multijugador Es muy inferior Al de Modern Warfare Y todo es gracias A un pésimo balance Con respecto a los perks Desde algunos que te permiten Atacar cuerpo a cuerpo A mayor distancia Y otros que aumentan El daño a las explosiones Pero por sobre todos Toque esta cara Fuerza Vulnerante Esta habilidad le permite Al jugador Hacer más daño Con las balas Pero no existe Ninguna habilidad Que le haga un contra A este perk Para nada O sea La fuerza vulnerante De Modern Warfare 2 Si no estoy mal Le sube 40% El daño A cada bala A cada bala Entonces Es bárbaro Porque en Call of Duty 4 Hacía lo mismo Pero al mismo tiempo Tenías el titán El Jaggernaut Entonces eran ventajas Que se equilibraban Tú elegías Si querías hacer más daño O si querías Poder recibir más daño Entonces estaba equilibrado Aquí no Aquí rompieron ese sistema Totalmente Eso significa Que el balance De las armas Se rompe Y necesito Que me presten mucha atención En el primer Modern Warfare Te sentías cómodo Con cualquier arma Todas eran funcionales Y estaban muy bien balanceadas Por lo que el único factor Que determinaba Cada partida Era la eficacia De cada uno De los jugadores El cómo aprendían A administrar sus recursos Y abrirse a campo En los diferentes mapas Pero en Modern Warfare 2 Esto ya no es así Al permitirle a los jugadores Hacer más daño Con las balas Haces que solamente Dos tipos de armas Sean importantes Los rifles de francotirador Y las escopetas Esto hace que el resto De las armas Ya no valgan lo mismo Ya que hablamos de armas Que de forma natural Hacen un gran daño Pero al aumentarles Aún más ese daño De forma artificial Haces que el 99% De las veces Hagan insta kill Por lo que ya no hay Un factor de habilidad Ya no importa Que tan bueno Seas en este juego Lo que importa Es que tomes Las mismas armas Que todos los demás Y solamente juegues Con el francotirador O la escopeta El fanboy de Hilo 3 Nunca puede faltar Apoyo esto Que está diciendo El sargento Pero es que Se haya aumentado Y va para todas las cosas ¿Sabes? Y no sé Si soy el único Pero el sniper No es lo que mejor Se me da Por lo que ir con un ACR Que por si es un arma Con bajo daño En la saga Bueno en la saga no Pero por lo menos En esta entrega Y poder subirle el daño Hace que revienta aún más La UMP45 lo mismo Y por ejemplo Tenemos cositas Como que la UMP45 Tiene el glitch Este del silenciador Que hace que cuando Le pones el silenciador No pierda el alcance Que el silenciador Le suele quitar Pero sigues teniendo El efecto del silenciado Por ejemplo O la M16 Tiene la mira holográfica Que elimina La dispersión Entonces hay Cositas así La TAR-21 Por Dios O en pocas palabras Todo el enfoque táctico Que había en el primer Modern Warfare Desaparece por completo Y para reforzar lo que digo Tenemos otro pequeño problema Y son las nuevas rachas de bajas Ya que agregan varias de ellas Para incrementar aún más Las bajas del jugador Como los misiles Como para dar variedad También a lo que Bueno mira que ahí si le puedo dar la razón Porque Claro Das mucha variedad A lo que es Las rachas de bajas Antes solo habían 3 Ahora habían como 15 20 Pero No me gusta el hecho De que las propias rachas Sumen para hacer rachas Eso ahí si lo tengo que decir Hace que Sacarte la nuclear Solo sea Hacerte la 7 Para el Harrier Que el Harrier Se saque el apoyo aéreo Y con el apoyo aéreo Te sacas la nuclear Entonces También tienes razón Y les Predator Lo que hace que en ocasiones Tengas partidas con explosiones Cada 2 segundos Mientras que todos corren Por todas partes Como pollo sin cabeza Con escopetas Lo que nuevamente Se aleja por completo De lo que era Modern Warfare Y se convierte en algo Que cuesta creer Que haga parte De la misma saga Y aquí tengo que mencionar Algo muy personal Y es que no me gusta Que haya tantas rachas De bajas Ya que una cosa Es revelar la ubicación Del enemigo Y otra cosa Es que la racha Mate por ti Que no tengas que hacer nada Sino campear Durante toda la partida Para desbloquear un helicóptero Y no hacer nada más Honestamente Creo que estas son Una de las características Que más ha perjudicado El multijugador de Call of Duty Y curiosamente Ha sido gracias A repasar todos estos títulos Que me he dado cuenta De ello Ya que el multijugador Del primer Modern Warfare Está tan balanceado En ese sentido Que es perfecto A pesar de que me encuentre Con hackers asquerosos Igual no estoy diciendo Que el multijugador Sea malo En ocasiones Algunas partidas Son disfrutables Y en especial Cuando los jugadores No se centran En francotiradores Y escopetas Aunque campean demasiado Y tengo que decir Que lo que mejor Ejemplifica los problemas De este multijugador Es Rust Un mapa pequeño En donde los jugadores Solamente corren por ahí Disparando sin nada más Es la demostración perfecta Abandonar todo el enfoque táctico Y centrarse exclusivamente En el espectáculo Y sé que más de uno No estará de acuerdo Pero este simple mapa Contradice todo Lo que era Modern Warfare Pero Sergento Rust es mejor Que Nukedown Y por si Cierto Técnicamente La M1911 No está en el juego Me da risa Porque yo iba a decir eso Rust Para mí es mejor mapa Que Nukedown Sí Lo admito Para mí es mejor Y sobre lo que dice Las rachas Tengo que decir Que estoy de acuerdo Por una parte En ese sentido En el que No es divertido Tampoco Que haya rachas Que desequilibren De manera tan cerda La partida Otra cosa más Las rachas de bajas Es el juego En el que introdujeron Las rachas de bajas Cosa que en otros juegos Se fueron yendo de madre Y cada vez eran más absurdas Y tal En este juego Es muy simple El sistema de rachas de bajas Que da pie A jugar bien Da pie a intentar sacártelas Pero no es algo Que rompa necesariamente El juego Y no es que las sacas Tampoco es que sean muy determinantes Por poner un ejemplo La racha más importante La más dura Que hay en COS4 Es el helicóptero Que es una racha Que si la dejas Si la dejas suelta Pues mata un montonazo de gente Y determina un montonazo Determina el curso de la partida De una forma muy fuerte Pero realmente Te puedes poner El RPG Es una de las ventajas del juego Y con un RPG Y un disparo De sangros El helicóptero cae Entonces Es muy fácil Deshacerse de esa racha En los juegos siguientes Me acuerdo de los Los perros en Black Ops En Black Ops 1 Creo que era Que morían de dos navajazos Eran una horda de perros Horrible Era imposible Deshacerse de ellos Y durante 5 minutos La partida estaba decantada Por la racha Que saca una persona Como pueden ser unos perros Como puede ser un enjambre Ejemplos de Black Ops 2 ¿No? De Black Ops 1 Una MOAB No tanto Bueno Esa si ya requiere Un poquito más de mérito Y el hecho de que puedas Que tengas que sacarte tú Las 30 bajas Pues ya es algo Pero Si entiendo por ese lado Pero es que Estaba pensando algo Y es que Pues si Hay juegos en los que Las rachas No son tan determinantes Como pueden ser Los juegos más nuevos Que las rachas No son tan determinantes Call of Duty Ghost Que no tiene ninguna racha Así que tú digas Que bestia Entonces no hay Tampoco mucho de eso Pero hay juegos En los que las rachas Están rotas Que igual siguen siendo Muy divertidos ¿Sabes? Esa es la cosa Que yo creo que Un multijugador de Call of Duty No debe ser táctico No El multijugador de Call of Duty Es algo arcade ¿Sabes? Es algo arcade Es No No es algo que tire Por Por lo táctico No es un simulador de guerra No es un Battlefield Ni siquiera es el modo guerra De Modern Warfare Es un matar Morir En ese sentido Modern Warfare 2 Con lo roto que está Es un gran exponente Black Ops 2 Lo mismo Black Ops 2 No tiene componente táctico Black Ops 2 Son mapas Diseñados específicamente Para que haya un flujo De juego determinado Que la gente no campee Aunque hay mapas Que pues están hechos Para eso básicamente Un par Pero Está eso por ese lado Entonces No sé O sea Me convence Pero en parte Me convence pero en parte Pero bueno Después de jugarme Algunas cuantas partidas En este multijugador O mejor dicho Después de que Lazy Shadow Se jugó algunas cuantas partidas En este multijugador Es imposible no ver Sus evidentes fallos El cómo no balancearon Las cosas Y cómo agregaron Otras que no eran Precisamente necesarias Por lo que tengo que decir Por lo que tengo que decir Que este multijugador Es inferior al de su predecesor Pero al mismo tiempo Fue el que se encargó De que Call of Duty Sea lo que es hoy en día Sí Modern Warfare Trajo las bases Pero Modern Warfare 2 Las expandió mucho más Y fue del agrado Del público Así que si bien No me gusta el resultado final Tengo que reconocer Que parece que fue Lo mejor para esta saga Pero de todas formas Estoy seguro Que más de uno Se va a ofender Por lo que dije de Rust Y no me arrepiento Es un mapa de porquería Bueno entendible Entendible Eso es lo que más me gusta Del Sargent Que sabe decir Que las cosas No le gustan a él ¿Sabes? Y si no le gustan a él Pues está muy bien Está muy bien por él Eso me gusta Eso me gusta Aquí tenemos un tercer modo Que continúa con la idea Del modo arcade Del primer Modern Warfare Claro que esta es mucho más pulida Y trabajada Ya que no solo tenemos Que repetir misiones De la campaña Sino que se modifican Algunos eventos Para agregar desafíos adicionales Y además de eso Son misiones Que pueden ser jugadas En cooperativo Y otras Tienen que ser jugadas En cooperativo Por lo que si bien Puede ser difícil Conseguir a alguien online Por lo menos Puedes jugar en pantalla dividida Y debo decirles Que ustedes no se hacen Una idea de lo divertido Que es jugar con un amigo Y coordinarse En determinados momentos Y además de eso Las misiones Son muy variadas Algunas consisten En sobrevivir A diferentes ataques De enemigos Y otras tienen que ser Ejecutadas de forma Muy sigilosa Así que en pocas palabras Es como si fuera Una segunda campaña Más o menos Por lo que la recomiendo Bastante Y sobre todo Con un amigo Es gloria Son gloria Las operaciones especiales Y no menciono El hecho De que conseguir Las 69 estrellas Disponibles En este modo Tienen que ser De los retos Más absurdamente Complicados De tener En la historia De Call of Duty Esas cosas Que puedes hacer En Call of Duty Tener las 69 estrellas De este modo Es una cosa De locos Entonces Es un verdadero Reto Y un verdadero Tercer modo En condiciones Modern Warfare 2 Es una de esas raras Secuelas que superan A su predecesor En casi todo Personalmente Mantengo que el multijugador Del primer Modern Warfare Es mucho mejor Pero aún así Esto no le quita Ningún mérito A este título Recuerden que Si bien el primer Modern Warfare Marcó un antes Y un después Fue Modern Warfare 2 El que le dio La corona a la saga Y la cual Siguen llevando Hoy en día A pesar de que Sigan metiendo la pata Sin parar Modern Warfare 2 Es un juego Con una gran ¿Ya habrá jugado El Modern Warfare 3? El de 2023 Me pregunto Quisiera ver un análisis De eso Campaña Grandes momentos Un muy lindo soundtrack Y es un juego Que podríamos considerar Casi re No mencionó Lo de Hans Zimmer Es verdad Es verdad No lo mencionó Se le quedó Redondo Y me emociona mucho Que este sea el primer video Del 2024 Con lo que Habiendo dicho eso Quiero agradecerles A todos y cada uno De ustedes Por el gigantesco apoyo A lo largo de todo este tiempo Quiero desearles Un muy lindo Y hermoso año nuevo Y que siempre que siga Ese gran apoyo Yo seguiré Al otro lado de la pantalla Trayendo toda clase de contenido Y habiendo dicho eso Para hablar sobre El siguiente Call of Duty El cual será Call of Duty 2 Serán Otros 12 mil likes Sé que muchos esperaban A Modern Warfare 3 Pero Aún falta un poco para eso Quiero traer al título Que le dio las bases A esta saga Y luego Traer al que fue Considerado como el peor Durante muchos años Así que como siempre Todo queda en sus manos Tú eres la ayuda hijo Sin nada más que agregar Les envío un gran abrazo A todos y cada uno de ustedes Nuevamente les agradezco Por todo este gigantesco apoyo Nos vemos en la próxima Y cuídense El sargento es un titán El sargento es un titán Como siempre aquí subí en Merecido like Subió el video hace un día Y ya Lo está petando Lo está petando De la mejor manera Entonces toma tu buen like Sargento Y nada Me gustó mucho Me gustó mucho Tengo que decir que Me encantó este video Me gustó muchísimo Todo lo que dijo De Modern Warfare Se le quedaron Muy poquitas cosas Pero ya son detalles Absurdos Que solo alguien Un enfermo como yo Puede conocer Y nada Mucho apoyo Para el sargento Que sigue haciendo Estos videazos Ya llegó a los 100 mil Suscriptores Entonces desde aquí Una felicitación Muy grande Para el sargento Espero que vayan A apoyarlo Fue brutal Porque subió el video Ayer creo Si no estoy mal Y todos ustedes De una en los comentarios Ya estaban Naranjito El sargento ya subió Naranjito 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 Fue una cosa espectacular Pero bueno Ahí está Espero que les haya gustado mucho Yo encantado Con el video Tiene razón Me hubiera gustado Que hubiera reaccionado A Modern Warfare 3 Pero bueno Pues ya Call of Duty 2 y 3 Me gusta Me gusta mucho La idea de que reacciona A esos juegos Por lo que vamos a esperar Vamos a esperar A ver que nos ofrece El sargento Y nada amigos Yo también los dejo Por aquí Me gustó muchísimo Me encantó Díganme abajo En los comentarios Que opinan Sobre todo Lo que vimos Ah Se metió Ah Bastardo Ah Pero bueno amigos Pero bueno amigos Muchísimas gracias A todos los que vieron Este video A todos los que me avisaron Para que reaccionara Al video del sargento A todos los miembros Del canal Que su apoyo Es fundamental Para que yo pueda Dedicarme a esto Un poquito más Seriamente Y nada Vendremos con más reacciones Atentos a los videos De la otra semana Les traigo un video En especial Muy potente Muchas gracias Por el apoyo Muchas gracias Por verme Y sin más Nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias!